¡Suscríbete al canal! Segundo, presento mi reclamo, vienen, me hacen la inspección a mi casa, no encuentran fuga, me dicen, señor, vamos a revisar el medidor, pero le cuesta a usted 50 soles adicionales para revisar el medidor, porque dice que lo hace una empresa privada. Le acepto y le pago los 50 soles adicionales. ¿Usted tiene facturas o 50 soles? Por supuesto, yo hice el reclamo hace un año. Se ha vuelto a repetir el problema este año, el mes pasado, por cuanto me llegó el recibo anterior, pagué 85 soles, que era el promedio que pagaba yo mensual, de 100 a 80, 90. Ahora me viene el recibo 358 soles. ¿Pero usted qué? ¿Se ha bañado a toda la cuadra? Parece que sí. No tengo jardín, somos de la tercera edad, por no decir ya cuarta, un poquito menos. No, soy choclío como yo, no se preocupe. Yo, mi señora y mi hija. O sea, tres personas que pueden haber consumo. Ricardo, nos quedamos con usted. Muchas gracias por haber llamado y dígale siempre a las personas que estamos en este programa. ¿Este pago es legal, Samuel? Así es, siempre y cuando el usuario lo acepte. ¿Y qué pasa si no tiene y que se queda con el problema? No, 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 un segundo. Estamos hablando de cosas diferentes. A ver. Está usted hablando solamente del pago de la revisión del medidor. Así es. Correcto. Eso se llama una contrastación del medidor, que sería una prueba para saber si el medidor está funcionando correctamente o no. Pero la pregunta que debe hacer Cedapal es lo siguiente. ¿Acepta usted la contrastación del medidor? Él dijo que sí. Si él dice que sí, entonces asume el costo de esa contrastación, que puede ser en laboratorio o en campo. Y le deben dar a escoger la cantidad de empresas que hay disponibles para que él escoja una. No es que Cedapal le escoge nada. Correcto. Pero vamos al hecho de que, ¿qué pasa con esa persona? Suponte que no tenga plata. No acepta la contrastación. ¿Y? ¿Y quién supervisa? Sigue el proceso. Se busca analizar nuevas pruebas por pruebas presentadas o argumentos presentados por el usuario o las pruebas presentadas por Cedapal. Claro, pero una supervisión siempre es buena. Ahora, ¿qué hace Ricardo? Pero es que ahí no queda. Ah, no te creo. Claro. El usuario, ante la contestación de Cedapal a través de una resolución, puede tener, tiene el derecho de opinar o de apelar ante el oralismo regulador, que en este caso es UNAS. Entonces, hay... En un caso muy corto, esos 15 días. Hay luz, agua, teléfono. Para luz, tenemos a Ocinerg. ¿Verdad? Para teléfono, Ociptel. Y para agua, SUNAS. Correcto. Entonces, casi siempre, por ejemplo, en luz. ¿Tú cómo, cuándo reclamas? Cuando te viene una factura excesiva. Cuando hace una incorrecta aplicación de una tarifa. Cuando hay error en la lectura. Cuando te leen erróneamente. ¿Cómo es esto de que te leen cuando hay problemas con los medidores? No, es que hay problemas peores que eso. Eso no es nada. ¡Ay, Samuel! El problema peor que existe es que las empresas muchas veces, en este caso de electricidad, hacen lo que piden lo que se llama recupero. Es decir, cuando ellos quieren probar de que se ha usado o consumido energía y no se ha registrado debidamente o sencillamente no se registró. Entonces, en ese caso, existe lo que se llama el recupero. Ese recupero tiene ciertas formalidades que deben cumplirse. Una de esas formalidades es que tiene que haber un acta de intervención del medidor donde se pruebe de que efectivamente, por ejemplo, el usuario, pues conectó indebidamente o desconectó un cable para consumir menos y pagar menos. ¿Ya? Pero eso no sucede siempre así, sino sucede cuando la empresa fabrica a veces este tipo de cosas. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay una reina de la Victoria que es Emperatriz. Emperatriz nos está llamando. Hola, Emperatriz, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora Zacieta? Encantada. Extrañándola mucho. No, sí, pues. Es que acá en la Victoria a usted le extraña y usted ya sabe que acá la gente la quiere. ¿Le ha dicho a la gente? Por supuesto, ¿cómo no le voy a decir? Si usted es la señora ley. Ya, correcto, Emperatriz. ¿Qué problema tienes? ¿Con luz o agua o teléfono? Más que todo es con el agua. A ver. Mire, me han puesto un medidor y desde que me han puesto el medidor hace dos meses me ha elevado el consumo. Yo quiero saber qué es lo que puedo hacer o al señor que está ahí. ¿El señor Samuel Ureña? El señor Samuelito. Dime una cosa, Emperatriz, ¿cuánto tú pagabas de agua? Ah, bueno, pagaba 45 y ahora estoy pagando de más. ¿Cuánto? Unas cincuenta y tantos. Cincuenta y... Es que mire, ¿sabe qué? No soy yo la única. La gente que usted sabe que yo las apoyo a veces, me dicen Emperatriz... Ya usted sabe, ya usted sabe. Ay, Emperatriz de la Victoria. Ya, recién se ha acordado. Sí, ya, Emperatriz, lo que pasa es que ella es una persona... Nunca la he conocido personalmente, pero trabaja mucho con las trabajadoras sexuales de la Victoria. Y nosotros hemos ido a dar charlas a las trabajadoras sexuales. Ahora sí te... Ya te... Sí, doctora, casualmente ellas quieren este... Un grupito quiere hablar con usted. Después ya le va a... ¿Trabajadoras sexuales? Exactamente. Correcto, vamos a hablar con ellas. Un día vamos a ver el tema de la trabajadora sexual aquí. Sí. ¿Cuál es el sistema legal? Ese es bueno, doctora, porque sabe que ellas quieren hablar con usted. Hemos ido hasta el Congreso, pero usted sabe que es un poquito delicado. A veces está en pleno y todo. Más bien, yo quisiera que usted le dijera a la chatita que me llame o usted me llama. Ya, ok, Emperatriz. Bendito el teléfono. Ya, listo. Bendito el teléfono. Emperatriz nos habla. Gracias, Emperatriz. Ella es una mujer muy comprometida en el trabajo de campo con las trabajadoras sexuales. Bueno, algún día vamos a ver el tema de trabajadoras sexuales. Es un tema que tiene dos vertientes. Algunas trabajadoras sexuales, justo me decía ayer una jefa de sindicato de trabajadoras sexuales, reivindican el trabajo sexual como un trabajo, escúchame, productora, reivindican y dicen que ellas son y morirán y como trabajadoras sexuales, porque ese es su rubro. Pero, ¿qué hacemos cuando te sube de 45 a 58 al cambiar de medidor, Samuel? Varias cosas. La primera es que la empresa de agua debe darle un comprobante de que su medidor nuevo está en perfectas condiciones, cosa que generalmente no ocurre. debe, además, que en las primeras mediciones que haga y primeras facturaciones, tiene que haber un descuento y que debe hacerlo la empresa de acuerdo con lo que está establecido por SUNAS. ¿A qué llamas descuentos, Samuel? O sea, ¿te van cobrando de más por cambiar el medidor o no te he entendido? El sistema de facturación es en base a la medición y la medición en base al consumo. Ajá. Pero para verificar en la duda de que exista o no exista un buen funcionamiento del medidor, entonces SUNAS, a través de un reglamento de calidad, ha establecido de que en los dos primeros meses haya un porcentaje de descuento para el usuario. ¿Qué tiene que hacer, emperatista? ¿Es pedir ese descuento? Claro que sí. Debe reclamar ese descuento en los primeros meses, dos primeros meses. Muy bien, y no quiero descontar más el tiempo, me voy a un corte y regreso. Esto es Servicios Públicos en Señora Ley.